Creo que a esta altura del curso político es importante que hagamos un balance de los servicios sociales en el puerto de Santa María. Creo que es importante transmitirle a los ciudadanos en qué destinamos los recursos de los que disponemos para los servicios sociales en el puerto. Y bueno, voy a aportar una serie de datos y hacer una valoración desde que yo tomé la posición del cargo en el año 2008, haciendo una comparativa hasta el 2010. Vamos a empezar con una valoración de las ayudas económicas que se han incrementado de una forma sustancial. Todo ello agravado por la situación de crisis económica que estamos viviendo en el puerto y en España en general. Hablamos de unos datos que… La lectura que yo hago de esos datos es de una muy buena gestión. Porque si comparamos 2008 al 2010, en número de vales entregados para ayudas económicas familiares, el incremento ha sido de un 95,91%. 95,91% del 2008 al 2010, número de vales entregados. Y la comparativa del 2008 al 2010 en ayudas económicas de emergencia, o sea, en cuantía, el incremento ha sido de un 121,59%. Estos datos hay que verlos en comparación con el incremento que ha sufrido el presupuesto. Porque, bueno, si tenemos mucho presupuesto, se puede repartir de una forma muy alegre. Pero la buena gestión está precisamente en haber repartido de una forma justa toda esta cuantía, cuando el presupuesto, el incremento que ha sufrido en capítulo 2 y capítulo 4, que es de donde salen este tipo de ayudas, ha sido de un 18%. Del 2008 al 2009. En el 2010 actualmente estamos trabajando con el presupuesto prorrogado del 2009 aún. Eso en cuanto a ayudas económicas. Una cosa que es donde más se ha repercutido el incremento de ayudas en el tema de los desahucios. Los desahucios, sin ser competencia de la Administración local, sin ser competencia del Ayuntamiento, es una competencia de la Junta de Andalucía. Pero nosotros, por ser la Administración más cercana al ciudadano, una premisa de este equipo de Gobierno es no dejar a ninguna familia en la calle. Y en lo que llevamos de año, llevamos atendidos más de 50 desahucios. Lo que supone es un recorte de las arcas municipales muy, muy importante. Por eso, de ahí, que este es un equipo de Gobierno que creo que estamos demostrando que somos valientes y no tenemos miedo a enfrentarnos a ciertos colectivos para decir que si hay que recortar en subvenciones, pues hay que recortar. De ahí, el titular que salió no hace mucho, en el que yo celebro el Consejo de Servicios Sociales, donde tanto grupos políticos como asociaciones que estaban allí presentes, de una forma solidaria, entendieron que la convocatoria de subvenciones del año 2010 iba a sufrir un 40% de recorte. Me gustaría aclarar, porque en su momento no sé si no quedó lo suficientemente claro, me gustaría aclarar bien este dato, porque el 40% del recorte de la convocatoria de subvenciones no significa –a ver cómo lo hago para que no sea una cosa muy técnica y se pueda entender bien– no significa que el capítulo de subvenciones en el presupuesto sufra un 40%. Eso es que dentro de ese capítulo hay una cuantía específica para convocatoria de subvenciones que es la que sufre un 40% de recorte, y eso repercute en la generalidad del capítulo en un 8%. O sea, el capítulo de subvenciones, que lo recorda que es el capítulo 4, lo que va a sufrir es un 8% de reducción únicamente. Y quiero agradecer mucho al Consejo de Servicios Sociales, tanto a los grupos políticos que allí estaban y nadie manifestó lo contrario, tanto a los colectivos que estaban allí presentes, que entendieron perfectamente la justificación de ese recorte, que en este caso iba destinado a las ayudas básicas de familias que tienen necesidades básicas tanto de alimentación como de luz, de agua como de vivienda, y de una forma solidaria lo entendieron y apoyaron. Toda esta situación hace que me planteé, cuando cojo las competencias del área de bienestar social, una cosa que me llamó muchísimo la atención es que no hubiese un reglamento de ayudas que regule la adjudicación de estas ayudas. Entonces, algo que teníamos desde principios de legislatura, algo pendiente y que ya parece ser que, bueno, parece ser, no, ya empieza a ser una realidad. Hemos elaborado un borrador de reglamento de ayudas que marca la normativa por la cual se van a adjudicar las ayudas, que actualmente se hace, por supuesto, con una valoración técnica del equipo que está detrás de, que en este caso son los trabajadores sociales, pero que yo entiendo que debe estar arreglado con una normativa y que haya un documento expreso que así lo contemple. Ese borrador de reglamento ya lo hemos presentado en el Consejo de Servicios Sociales para darle posibilidad tanto a las asociaciones como a otros grupos políticos a que hagan sus aportaciones y sus alegaciones. Hemos puesto un plazo hasta el 15 de septiembre para que hagan ese tipo de aportaciones, donde nuevamente celebraremos el Consejo e intentaré que antes de final de año esté el definitivo, porque luego tendrá que pasar a asesoría jurídica del ayuntamiento y poderlo llevar a pleno. Pues esto es un documento que tiene que ir a pleno y tiene que ser aprobado en pleno. Creo que es un avance bastante importante, porque yo entiendo que una ciudad como el Puerto de Santa María, con más de 90.000 habitantes, debe tener un reglamento que respalde todo el tiempo las ayudas, porque es la única forma de regular y de controlar ese tipo de ayudas. Y, por último, me gustaría hacer, que se os va a facilitar o se ha facilitado ya un balance de los expedientes que se han tramitado a través del ayuntamiento con la ley de dependencia, que, aparte de los datos que aquí se aportan, sí me gustaría expresar la inquietud que tiene tanto el equipo de Gobierno como yo como responsable del área en cuanto a la sostenibilidad de la ley de dependencia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, siendo la ley de dependencia la hermana pequeña del estado de bienestar, que hay un dato que para mí es muy relevante, porque frente a la educación, que se lleva un 4% del PIB, estamos hablando de la ley de dependencia que se lleva un 0,5%, ¿no? Y, aún así, el Gobierno central, en el último, en el decretazo famoso, pues ha hecho un recorte sustancioso de las aportaciones que hace para la ley de dependencia, siendo una ley que están haciendo que lo que necesita, precisamente, es muchísimo más apoyo. ¿Cómo va a repercutir esto en la ley de dependencia? Pues, ¿y por qué es nuestra preocupación en cuanto a la sostenibilidad? Pues porque con los fondos que está destinando el Gobierno central a esta ley, solo se nos garantiza el 30% del coste final de la misma. Eso quiere decir que solo vamos a tener recursos para los grandes dependientes. No sé qué va a ocurrir con la cantidad de personas que están a la espera de poder acceder a un recurso de la ley de dependencia. Sin más, este año, en el 2010, se entra a dar cobertura al grado 2, nivel 1, y estas son personas que tienen necesidad de ayuda asistencial en actividades básicas. Esto repercute, al final, en un incremento del servicio de ayuda a domicilio, lo que quiere decir más recursos económicos. Y lo que está haciendo el Gobierno central es reducir, porque lo que ha hecho es quitarse por la cara seis meses de recursos económicos en la ley de dependencia. En definitiva, creo que la valoración que hago de la gestión de los servicios sociales es una gestión, creo que, bastante buena. Hemos repartido bastante bien los recursos. Hay que subrayar una cosa importante, que se ha hecho todo con el mismo personal. O sea, no hemos aumentado los recursos humanos. Y que todo esto sería muchísimo más fácil, muchísimo más sencillo, si el Gobierno central y el Gobierno autonómico cumplieran con sus compromisos. Como es, y es una cifra que hemos barajado desde principio, que es que el plan concertado es un acuerdo que hay entre Gobierno central, autonómico y local para sufragar los gastos de los servicios sociales comunitarios, donde se dice que cada Administración debe de aportar un 33% y tanto el Gobierno central como el Gobierno autonómico no están cumpliendo. Nosotros estamos sosteniendo prácticamente el 70% de ese gasto. Imaginaros si ellos estuviesen cumpliendo lo que podríamos haber hecho y lo que podríamos seguir haciendo, y más en esta situación, que es cuando más necesita el ciudadano los servicios sociales, en este caso del puerto de Santa María. Y un último dato, que creo que también es muy importante, es que nos estamos gastando más de un 30% del presupuesto, repito, más de un 30% del presupuesto de los servicios sociales en competencias que no son nuestras, que son tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno central. Esto es más de un millón de euros los que nos gastamos al año en competencias que no son nuestras. Por tanto, más no podemos hacer, los recursos que tenemos son limitados y, aun así, no estamos dando la espalda ni tan siquiera a aquello que no es competencia nuestra, porque entendemos que este equipo de Gobierno es un equipo de Gobierno cercano al ciudadano, que la puerta del Ayuntamiento es el sitio más fácil para acceder a cualquier portuense que tiene una necesidad, y es lo que estamos intentando hacer. Bueno, pues, como os dije en la rueda de prensa anterior, la intención prácticamente de mediar, que es lo que estamos haciendo, ¿no?, con empresas que puedan estar interesadas en la gestión de la residencia de GECOSOL, lo primero que tiene que haber es una voluntad por parte de la empresa actual en querer hacer esa sesión, ¿no? Y contacté con ellos y, si están dispuestos, pues la situación es insostenible, efectivamente. Entonces, he contactado con tres empresas y que están las tres interesadas al menos en sentarse con ellos y entiendo que entre la semana que viene y la siguiente van a celebrar reuniones para contrastar un poco la situación en la que está y estudiar la posibilidad de hacer esa sesión. Yo espero que antes de final de agosto me pueda reunir con la empresa actual y con una de las que posiblemente se quede con la gestión del geriátrico. Hombre, sería una noticia maravillosa, pero por lo menos la predisposición por parte de la empresa y luego el haber encontrado empresas que estén dispuestas, esa es una realidad y que está ahí. Yo ya los he puesto en contacto entre ellos, tanto empresas actual como las que están en disposición de coger el servicio.